Yo voy a ir a la noche, no me voy a ir a la noche He visto que hay un poco de vista Y la costa se despega donde está, que el apocalipsis En la cultura de los aztecas, el nombre Ahuizotl significaba espina de río Y hacía referencia no solo a uno de los más grandes gobernantes del imperio méxica Sino también a un temido ser legendario que merodeaba el lago de Texcoco en busca de presas fáciles El Ahuizotl aparece en la mitología de los aztecas a partir del siglo XIII Donde es descrito como un animal similar a un simio Pero de hábitos anfibios y una cola que terminaba en una mano similar a la de una persona Se decía que también poseía ciertas características cañinas Un voraz apetito y amor por el consumo de carne humana En especial partes crujientes como uñas y huesos A eso se le añadía que devoraba con singular alegría los ojos de sus presas Y su método de ataque consistía en hacer gritos similares a los de un bebé Para atraer a su presa hacia el borde del lago de Texcoco Su piel era similar a la del perro, pero lustrosa y repelente al agua Comparable a la de la nutria o una foca Y poseía la habilidad de erizarla hasta convertirla en púas como las del puerco spin Podía manipular objetos con sus manos y la cola Y se le temía porque se le consideraba un guardián del agua Enemigo de los pescadores y cazadores de aves acuáticas Pero también uno de los hijos de Tlaloc Así pues, sus víctimas eran consideradas sacrificios a los dioses Y de acuerdo a la tradición arteca Aquellos devorados por el Ahuizotl estaban destinados A morar por la eternidad en el paraíso del dios de la lluvia Al Ahuizotl debía ofrecérsele parte de la pesca del día Para evitar que hundiera la embarcación donde viajaban los pescadores o cazadores Aunque no era raro escuchar historias de canoas volteadas por el animal O de viajeros que eran jalados por la bestia hacia el lago Que usaba su fuerte cola para arrastrar a sus víctimas una vez que se encontraban cerca del agua Así pues, las desapariciones de algunos viajeros eran atribuidas a este animal Y la falta de uñas, ojos y dientes producida por peces que mordisquean los cadáveres de ahogados Dieron origen a las leyendas de que el Ahuizotl prefería cierto tipo de partes del cuerpo de sus presas En el libro 11 del Códice Florentino se le describe de la siguiente forma Similar al Teui, el pequeño perro Teui Pequeño y suave, brillante Tiene diminutas orejas puntiagudas como las de un can pequeño Es negro como el hule, resbaloso, de piel suave y cola larga Y esta cola está proveída de una mano al final Igual a la mano de un hombre Y sus manos son como las del mapache o las del mono Vive en cavernas submarinas, en profundidades acuosas Y si alguien llega a la entrada o está en el agua con él El monstruo lo jala hacia las profundidades Una vez que el cuerpo ha sido recuperado No tiene ojos, dientes y uñas Todas han sido arrebatadas de él Pero su cuerpo está intacto, su piel sin lastimar Su cuerpo sale todo mojado, suave Como si se le hubiese golpeado con una piedra O tuviera pequeños golpes Cuando al Ahuizodl se molesta por no atrapar a nadie No ahogar a ninguno de los comunes Entonces llora como un niño Y quien oye esto piensa que es un bebé Tal vez abandonado Ahí cae en las manos del Ahuizodl El cual lo ahoga En la cultura popular El Ahuizodl aparece en series como The Secret Saturais Donde toma la forma de un primate de gran tamaño El videojuego Pokémon Los Pokémon Naipon y Ambipon Son monos con colas terminadas en manos Como un posible enemigo En los suplementos de Dungeons & Dragons Y en el juego conocido como RB Monsters Hola amigos de Youtube Espero que te haya gustado el video No olvides de suscribirte y activar la campanita Para que recibas la notificación No olvides de suscribirte y activar la campanita